Como decía Armando más temprano, en el feriado largo por Santa Rosa de Lima, lo habitual, tradicional es irse a Santa Rosa de Quibes, a una hora y media de Lima, en la carretera Canta. Bueno, hoy estamos 29, todavía no hay muchos vehículos, no hay mucha oferta, no hay mucha demanda tampoco. Hay un solo vehículo acá, en la cuadra 3 de la avenida Tupac Amaru, frente a la Universidad Nacional de Ingeniería, vehículo que se dirige justamente a Canta. A ver, voy a interrumpir al conductor de este vehículo. Señor, buenos días. Directo para RPP. Hoy 29, ¿cuánto está el pasaje a Canta, a Santa Rosa de Quibes? Normalmente hoy día está a 7, 8 soles. Hoy día no hay ningún movimiento, a partir del mediodía capaz suban los pasajes, a 10 soles. Mañana, habitualmente, ¿cuánto sube? A ver, un promedio. Promedio de 15 soles puede estar para mañana. ¿A 15 soles? Sí, mañana sí es el día central de Santa Rosa. A Santa Rosa, a Canta, ¿cuánto está el pasaje? A Canta es 15, normal. No hay fiesta, pero a Santa Rosa igual cobramos 15. Pero mañana, ¿a Canta? Igual, 15 soles sigue a Canta mañana. Igual. Todos los días es 15 a Canta. Sí, señor, muchas gracias. Muy amable. El dueño de este vehículo. No hay mucha oferta todavía, la demanda tampoco, así que vamos a regresar mejor más adelante ya con esta situación que va a incrementarse en cuanto a afluencia de público se refiere. Adelante, estudio. Adelante, estudio.